La Alcaldía Municipal en unión con Plan El Salvador de la ciudad de Hilo Vasco realizaron esta semana un acto conmemorativo al niño y la niña, desfilando por las diferentes calles de la ciudad hasta llegar al barrio Los Desamparados, donde se realizó un evento cultural. No podíamos dejar pasar una fecha tan especial para estar aquí compartiendo, celebrando el Día del Niño y la Niña. Al acto asistieron niños y niñas de diferentes instituciones de la localidad, acompañados por sus padres de familia, donde presentaron números artísticos y disfrutaron de todos los juegos que la Alcaldía y Plan El Salvador habían proporcionado. Toda la sociedad nos involucremos para que no solo se le celebremos a ellos y les demos su lugar no solo en este mes, sino a lo largo de todo el año, ya que ellos son nuestro futuro y depende de cómo nosotros los eduquemos y cómo nos formemos en su niñez, así van a ser en un futuro para nuestro país. Este es un informe especial de Colosal TV, Hilo Vasco y San Vicente. Para Telenoticias 21, Osir Cisneros.